Mamarracho 2023 fue mucho más que un evento. Fue una experiencia sin límites en la que me dejaron hacer lo que quisiera. Cocinar, combinar sabores y dar órdenes. Mis tres pasiones. Quizás yo no tengo el cuerpo indicado para hacer seguridad, pero en Mamarracho todo es posible. Y me hago amigos. Al que me cae bien lo dejo pasar y al que no, no. Puedo tomar todas las decisiones. Y si algo no me gusta, simplemente me voy. A estirar la pata, a bailar, a descubrir mi cuerpo, a conectar con lo elemental del ser humano. En Mamarracho nadie te dice cuánta mayonesa le tenés que poner a tu hamburguesa porque no hay límites. En Mamarracho hay placer, hay frutas y hay temor porque nadie está lo suficientemente preparado para esto. Los músicos son prodigios. Vivir el presente es interesante, pero saber tu futuro es mucho mejor. En Mamarracho hay tarot. Darle placer a una naranja es incómodo, pero es revolucionario. Los muchachos siempre lo buscan, pero nadie lo encuentra. Y al final no era tan difícil. Estaba en Mamarracho. ¿Dónde si no? Por supuesto, es acá. Este es el lugar indicado, la X marca. ¿Dónde está el tesoro? La pasamos bárbaro, fuimos felices. Si no, preguntenle a Demi Roch, que no estaba muy convencido. Ejercitaba los músculos de mi lengua. Y es una lengua larga. ¡Opa! Condiciones para poder chuparse el codo.